Viste acá Es el espejo de agua así, puede ver No, no, no no, no, es el color de la planta Yo pensé que era Sí, sí No, no, no Son 700 hectáreas más ¿Y las podrían llegar a vender también? ¿Qué es lo que pasa? Pero después ya la de le doy firme más, con la computadora la retoco y le doy más fidelidad ahí. ¡Suscríbete al canal!